A ver quién brinca más alto Un poco de sangre roca, sobró un auto nuevo Un poco de sangre roca, sobró un auto blanco Nada más bello ni más lujoso Tan poderoso como que un auto nuevo Y Junior lo aspirá y se imagina Que su auto nuevo es un caballo blanco Y él se siente un re valiente Tan orgulloso que nada lo detiene ¡Uah! Un poco de sangre roca, sobró un auto nuevo Un poco de sangre roca, sobró un auto blanco Coser, trabajar en una esquina Con otros niños, limpiar para brisar Correr a un carro, correr a otro Capón y trapón y muy pocas monedas Y él se siente como en un juego Que no divierte porque no hay trampos nuevos ¡Uah! A este en la calle vería como el sol Y su auto nuevo que orgulloso va Vuela por la carga en velocidad Todas las personas no miran pasar Me apara brisa, estoy así mirar Un niño no puede la auto esquivar Solo se oye un grito, golpe y nada más Demasiada sangre en esta ciudad Todas las personas no me apara brisa, estoy así mirar Todas las personas no me apara brisa, estoy así mirar Todas las personas no me apara brisa, estoy así mirar Todas las personas no me apara brisa, estoy así mirar Todas las personas no me apara brisa, estoy así mirar Todas las personas no me apara brisa, estoy así mirar Todas las personas no me apara brisa, estoy así mirar Todas las personas no me apara brisa, estoy así mirar Todas las personas no me apara brisa, estoy así mirar Todas las personas no me apara brisa, estoy así mirar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!